Buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias por tus palabras, compañero. Y quiero agradecer a las instituciones organizadoras que me hayan invitado. Para mí es un honor, por supuesto, al Colegio de Aguas Penal Internacional. También quiero aprovechar, estar aquí en esta tribuna, para aunque sea en un minuto, quiero reconocer a una grandísima persona que hay aquí, que merece siempre, y siempre hay que hacerlo, merece la pena, por supuesto, y es reconocerlo públicamente, que tenemos a don Luis del Castillo. Y siempre expreso y expresamos la abogacía española, la totalidad de la abogacía española, nuestra más profunda admiración, nuestro más profundo respeto. Es una referencia para la abogacía española don Luis del Castillo, un excelente abogado, una muy buena persona y con una gran trayectoria que continúa, además, por supuesto, en la actualidad. Lo quería felicitar porque muy recientemente ha recibido la más alta condecoración de la abogacía española y lo quería felicitar. Esa condecoración expresa, como decía, el respeto y la admiración a una carrera y a una persona, un grandísimo abogado, que es referencia de toda la abogacía española. Enhorabuena, Luis. He dicho esto también en una pequeña confesión. A mí me invitó, lo decía antes en el café, me invitó Laura Bericayos y miembro del Colegio de Abogac Penal Internacional. Y, bueno, es un ámbito que trabajo, el ámbito de la justicia penal internacional, y me invitó, que para mí era un gran honor, a las Jornadas Nacionales de Justicia Penal Internacional. No me dijo el tema, ni me dijo la conferencia, ni lo sabía. Yo pensaba que era un tema de justicia penal internacional, estrictamente, aunque esto también toca a la justicia penal internacional, por supuesto. Y hasta, no hace mucho, dije qué tema es el que tengo que hablar. Nosotros cuando organizamos cosas, y hacemos cosas también conjuntamente, y con cursos, y demás, pues hablamos de muchas materias, de Corte Penal Internacional, de la situación actual, de las causas que están actualmente vivas, de muchas cosas, hasta de los juicios de Nuremberg, o de la evolución del derecho penal internacional. Y fue en un avión, no era mucho, leyendo el programa, cuando vi que la conferencia era sobre el tema de las devoluciones en la valla de Melilla. Digo esto porque, bueno, yo tengo mi opinión, lógicamente, tengo, reflexiono sobre el tema, y ahora, en muy poco tiempo he reflexionado también, he vuelto a hacer una reflexión para decir, bueno, qué debo, qué tengo que decir, o qué puedo decir, con respecto a lo que se me ha preguntado, pero también tengo que decir que yo no soy un especialista en materia del derecho de extranjería, que en mi colegio, cuando organizamos estas cosas, que la organizamos, tengo también miembros en la Junta y abogados que son especialistas que trabajan intensamente estos temas. Y también lo advierto, lo digo por eso, por el respeto total a los que sois especialistas y que habéis intervenido antes que yo y que conocéis perfectamente estas materias. Sí, puedo decir, y hablamos, y hablaba con Erika, de dar una visión, de mi punto de vista, la visión de, desde, un poco traer la visión, desde la misma ciudad en la que se está produciendo el fenómeno de la migración de forma masiva, ¿no?, en esas situaciones, pues, de los intentos de saltos numerosos o masivos y con todo lo que ha ocurrido y con las imágenes esas tan tristes y tan penosas que dan la vuelta al mundo. Y bueno, hacer algunas reflexiones. Bueno, yo lo voy a intentar, voy a intentar ser breve y sobre todo ponerme a disposición de todos para el coloquio. Yo, también, y con carácter previo en cuanto a todo el tema que aquí se está hablando y del que es objeto esta jornada, la cuestión de la migración o el problema, como dicen desde los órganos oficiales de la inmigración o de la migración masiva, desde mi punto de vista, la cuestión de la migración y la reacción de los estados ante la misma, de mi punto de vista, merece la pena siempre y merece la pena ser analizada desde distintas perspectivas y desde distintos ángulos. Lo que pasa es que, claro, eso es un tema gigantísimo y un tema de absoluta profundidad. Es decir, por supuesto que yo estos días hacía una reflexión de la perspectiva jurídica que es la que nos ocupa y nosotros somos juristas y como tal tenemos que hacer esa reflexión y ocuparnos y dedicarnos a ellos intensamente y dentro de esta perspectiva en que los derechos estén protegidos, que la legislación proteja los derechos de los migrantes y además que nosotros desde la perspectiva institucional, eso sí que lo hago, me ocupo y me preocupo, eso tengo que decir, que la organización colegial, que los grupos de compañeros y compañeras que se dedican a la asistencia jurídica, la presten debidamente y que esté bien organizado. Eso sí es mi responsabilidad, aunque tenemos nuestra comisión a su vez de esta materia dentro, en el seno del colegio de abogados. Esa perspectiva, por supuesto, voy a dar algunos puntos de vista, es, por supuesto, importantísima y la ocupo, no en primer lugar, fíjense, aquí cuando estaba haciendo mis notas, esa perspectiva la situaba en segundo lugar, después es sorprender, pero sí la hacía así porque hay también otra perspectiva desde la que analizar todo el fenómeno de la migración, que es, desde mi punto de vista, la primera y esencial, que es la perspectiva humana, humanitaria, es decir, la perspectiva de que estamos ante seres humanos, que aquí se ha hablado y he oído mucho de la perspectiva, desde el punto de vista de la protección, que merecen la protección internacional, personas perseguidas, etcétera, pero hay otro colectivo gigante, que es el que mayoritariamente llega a la valla de Melilla, que no es el de la protección internacional, que también existe, que es de las personas que no, probablemente, no vendrían acogidos al derecho de protección internacional, pero sí vienen, desde mi punto de vista, protegidos a un derecho humano esencial, el derecho a una vida mejor, el derecho a una oportunidad de vida, el derecho a poder tener esa oportunidad, que escapan de la miseria, del hambre y de todo esto. Es decir, que la perspectiva humana también habría que analizarla, reflexionar, ver que existe, ver cómo se soluciona y ver qué soluciones tiene y qué respuestas se le pueden dar. Por supuesto, la segunda que había colocado, la jurídica. Y frente a estas, hay otras dos que si yo me sitúo en el otro lado y conozco a las personas que están en el otro lado, es decir, en el lado de la administración, en el lado de los ministerios, en el lado de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pues plantean otras perspectivas que también hay que poner encima de la mesa y analizarla, reflexionar y barajarla junto a las anteriores que yo he dado, que son las perspectivas de la seguridad. Si ustedes oyen a los especialistas en materia de seguridad, pues señalan que cuando nosotros decimos y hablamos desde un punto de vista que todo el mundo tiene derecho a pasar, que todo el mundo tiene derecho a entrar, etcétera, etcétera, que inmediatamente van a contestar los especialistas. Y hay universidades, y hay departamentos de esto, y hay catedráticos, si hay también gente que… hay máster dedicado a estos temas de seguridad, gente que trabaja todo el tema de la seguridad, ahora mismo la seguridad de los Estados y de sus ciudadanos, y dicen cuidadito o cuidado, porque eso tiene unos riesgos también grandes y hay que de alguna manera establecer algunos contrapuntos que protejan, que protejan o de alguna manera que cubran la seguridad de los Estados y de sus situaciones ante… y de sus ciudadanos ante situaciones de riesgo. ¿Cuáles son situaciones de riesgo? Pues que entre media de esas personas se organice la entrada de alguna persona que pueda generar algún problema, algún problema de terrorismo, etcétera, etcétera. Esa otra perspectiva también se pone encima de la mesa a la hora de analizar esto desde el otro lado, desde la Administración, y se pone otra perspectiva también, que yo muchas veces… y que merecería también una reflexión, o que daría para muchísimas jornadas, que es la de las fronteras, concepto de fronteras y el respeto o no respeto a las fronteras, cómo se protegen las fronteras, si hay que protegerlas, si no hay que protegerlas, o sencillamente llegamos a la última conclusión, a la última también posibilidad. Sí, no tienen que haber fronteras. Y esa es otra análisis y otra reflexión sobre todos estos temas, se escriben, se trabaja, se reflexiona, y yo les puedo dar unas pinceladas sobre mi punto de vista con respecto a cada uno de ellos. Diré al final, porque yo no soy… respeto perfectamente y comprendo la perspectiva, les puedo decir de los temas de seguridad, no les voy a decir, pues soy una persona que para nada escuche los temas de seguridad. Pero, sin embargo, pongo por delante de ellos el tema humano y el tema humanitario, y por supuesto también el de la protección de los derechos, el tema, por supuesto, jurídico, protección de los derechos, y desde luego, por encima de todo, la protección y defensa de los derechos humanos. Entonces, que se conjugue todo eso y que se conjugue y que se respeten con esas prevalencias y que se les dé una respuesta y que se resuelva el tema, la cuestión de la migración, no el problema de la migración. El problema, por supuesto, será, no sé, pero es la cuestión de la migración. Dicho esto, como reflexión previa, les tengo que también hablar de… quiero hablar de mi ciudad, digo, como aquel, he venido a hablar de mi libro, pues yo quiero hablar también de mi ciudad y tengo que decir que Melilla es una ciudad preciosa. Se dirán, bueno, pues sí, tengo que decirle y además invitarles a que vengan a la ciudad de Melilla. Melilla es una ciudad preciosa. Melilla, además, es una ciudad que en la primera década de 1900 llega un discípulo de Gaudí, que se llamaba Nieto, un arquitecto discípulo, se instala allí muy joven, había sido discípulo y se convierte en la segunda ciudad con más edificios modernistas, ahora mismo que existe. Está hermanada en ese ámbito, está dentro de la ruta del modernismo, junto a Barcelona, y el alcalde de Barcelona llevó un disco, el disco que está delante de la Casa Palló, creo que es con las ciudades del modernismo, lo llegó con Melilla, porque está Melilla también, ahí fíjense en el disco, y se instaló delante del Palacio de la Asamblea. Entonces, les invito a que vengan a ver Melilla. Es una ciudad que las personas son muy acogedoras, los ciudadanos, el melillense es muy acogedor. Es una ciudad que se funda como ciudad española cuando se fundan las ciudades españolas en el siglo, a finales de 1490, Melilla concretamente en 1497, cinco años después que Málaga y años antes que Navarra, pocos años antes. Y hay también una confusión que a mí me gusta decir con respecto a Melilla, y ya no sigo, y ya les dejo descansar con respecto a este tema. Hay una confusión, siempre se habla, digo esto porque Melilla no procede ni de la época colonial, ni del siglo XIX, la época de las colonias, etc. Procede cuando España se construye como nación, en 1492, a partir de 1492, y Melilla es de 1497, y cuando se establece el Marruecos Español, el protectorado, la zona del protectorado de Marruecos Español, en 1912, Melilla no es parte del protectorado de España en Marruecos, queda afuera, lógicamente, porque Melilla es ciudad española, el protectorado español tiene su capital en Tetuán, y empezaba en la frontera de Melilla y acababa, a partir de la frontera de Melilla, y acababa en la frontera de Ceuta. Dicho esto, quiero decirles que no me gusta, con todo el respeto, que se hable, cuando se habla de Melilla se habla de enclave, y se dice en el enclave, y el enclave, y el enclave. Me gustaría que se dijera la ciudad de Melilla, y se hablara de Melilla como la ciudad de Melilla, con todo el respeto, por supuesto. Melilla tiene una población de 85.000 habitantes, y una población flotante de unos 30.000 habitantes, que diariamente entran y salen por la frontera. Tengan en cuenta que Melilla no es una ciudad cerrada, ni una ciudad en absoluta imagen que tienen, que da esa valla tan horrorosa o tan fea, no es que sea una ciudad impermeable y cerrada. Melilla diariamente entran por sus fronteras aproximadamente unas 30.000 personas, que entran y salen, pues, o a trabajar, o a comprar, o a vender, o a consumir, etc. Las personas que viven en las ciudades, en una zona próxima a Melilla, no necesitan pasaporte para entrar, pueden entrar, y las personas, y nosotros tampoco necesitamos el pasaporte para ir a esas ciudades, a esa zona, desde Melilla. Es decir, Melilla es una ciudad, también tengo que decirle, acogedora. Esto que les digo yo ahora, Melilla es una ciudad acogedora con esa valla, pues sí, es una ciudad absolutamente acogedora, se lo tengo que decir, lo ha sido históricamente y es una ciudad que ha sido solidaria y es solidaria. También se lo tengo que decir, aunque parezca que no, con las imágenes de esas vallas o de las personas allí, o las situaciones que se están produciendo. En Melilla conviven cuatro culturas, que son la hindú, judía, musulmana y cristiana, y la convivencia, la interculturalidad es absoluta, y Melilla es una mezcla de culturas de las que nos sentimos sumamente orgullosos. Tenemos un denominador común, que somos todos merillenses, todos españoles, y que vivimos, compartimos, y aprendemos y nos enriquecemos con las distintas culturas que integramos la ciudad en la que estamos absolutamente mezclados, como debe ser. Dicho esto, también tengo que decir que Melilla, Melilla, ¿cómo vive el tema de la valla? Yo les puedo decir mi punto de vista. La valla no ha existido nunca, hasta finales de los años 90. O sea, yo toda mi vida, que soy muy joven, pero ya llevo unos años en Melilla, bueno, en Melilla, no existía valla, y no había nada. Es que les puedo decir, ¿había algo? Nada. Si les digo, de hecho, de verdad, de verdad, nada. Había una alambrada que se puso en los años 70, porque hubo una epidemia de cólera en Marruecos, se puso una alambrada militar, rota en muchas zonas, con una altura, pues yo no sé, de un metro, una cosa así, y en zonas que ni siquiera estaban. Yo toda la vida he paseado, he andado, he visto, y era el horizonte, veía ese el horizonte. Es decir, Melilla tenía la zona del límite, veía ese el horizonte, la montaña o lo que fuera, o las casas allí, o el cielo. A mí me parece horrorosa lo de la valla. Es decir, en un momento determinado, a finales de los años 90, y sobre todo a mitad de la década del 2000, 2004, 2005, con el tema, con lo que la Unión Europea plantea a España de la presión migratoria y del control de fronteras de la zona sur, obliga a hacer un control más férreo ante ya la entrada de migración, llegada de migración procedente de los países fundamentalmente subsaharianos. También ha habido, en Melilla siempre ha habido muchísima, de Marruecos y de Argelia, pero ahí empezó el tema y el problema que se planteaba con una migración que cada vez era mayor y con las exigencias de la Unión Europea de un control lo más férreo posible de la frontera sur de la Unión Europea. A mí me gusta decir no la valla de Melilla, sino la valla de la Unión Europea, o la valla de la frontera sur de la Unión Europea. En Melilla no inventa la valla, ni la crea, ni los melillenses decidimos nada en la creación de la valla. Es más, yo llevé un pleito, yo llevé un juicio. Yo tuve, cuando hicieron la valla, a una persona, pero eso salió mucho en la prensa, y además dio la vuelta a España y tuvo repercusión, porque había una vivienda que era Villa Los Abuelos, que la valla la partía, le pillaba la valla, pillaba la valla, o sea, la valla atravesaba la casa. Entonces lo que hicieron es que quitaron un poquito la valla y la valla la pasaron muy bien, le dejaron una cosita así. Bueno, yo tuve una guerra importantísima defendiendo a esa familia, que tengo que decir que fue la lucha de David contra Goliat. No quiero entrar en detalles de ese juicio, porque se está grabando la conferencia, si no se estuviera grabando yo les contaría detalles. Les podría contar también muchos detalles que no debo hacer, pero fue una lucha de David contra Goliat, el caso de Villa Los Abuelos, que hubo mucho jaleo, etcétera, presenté un interdicto, yo presenté un interdicto, paralizando la valla, y quedó paralizada la obra de la valla. Bueno, al final el interdicto luego no prosperó, dictaron la sentencia diciendo que no, salvaban intereses por encima de los de esa familia, esa familia combatió mucho, luchó mucho y trabajamos muchísimo. Bueno, esa es la construcción de la valla, y eso lo de Villa Los Abuelos no fue en 2004, eso fue el principio de la valla, cuando se empieza la valla, la primera valla, que fue a finales de los años 90, fue este pleto y este juicio. Nosotros, les puedo decir, he buscado algunos datos, en Melilla han entrado, pues miren, si por ejemplo, a través de la valla, si en el año 2004 ya había muchísima entrada de inmigración, de inmigrantes irregulares, es decir, a través de la valla, en 2004 había 1.043, en la tónica eran, en aquellos años, 500, 600, en el año 2005 hubo 3.242, en el año 2005 3.242, luego en el año 2006 644, en el año 2007 705, 2.887, 2.9680, 2.010, 1.048, 2.011, 1.982, 2.012, 2.244, y 2.013, tengo hasta el 2.013 datos oficiales, 2.638. Fíjense que en el año 2005 hubo un punto de inflexión, con 3.242 entradas, a través, entradas en Melilla, a través, o en España, a través, a través de la valla. Eso generó, pues, la, subir la valla, generó la historia, bueno, triste, de la concertina, que se hizo, esto fue en el año, en el año, en el año 2005. Yo les puedo decir, que yo como colegio, como colegio de abogados, nosotros hemos, nosotros tenemos, bueno, como toda la abogacía, en todas las ciudades, tenemos especializado el turno, tiene que ser un turno especializado en materia de extranjería, que tiene que estar formado específicamente y especialmente para hacer las asistencias en esta materia, y nosotros tenemos también los protocolos de actuación. En aquellos años, en aquellos tiempos, teníamos nuestro protocolo de actuación. Nosotros, en el año 2005, nos encontramos, teníamos preparado, tenemos un protocolo muy bien hecho, pero imagínense que teníamos un abogado de guardia, y un abogado de asistencia, y teníamos previsto alguna incidencia, pues con, pues si había algún grupito más, pues un refuerzo puntual, lo teníamos todo muy bien, pero muy tranquilo, muy sereno. En el año 2005, tuvimos en dos días, no sé si en un día mil personas, y en otro día, otras mil personas, una cosa aproximadamente así. Entonces, el protocolo es que nos los, vamos, nos comíamos el protocolo y todo, y estábamos en una situación límite excepcional, que tuvimos que remangarnos, les puedo decir, yo solo viví como decano con mis compañeros, en cerrarnos sobre la marcha, bueno, un gabinete de crisis, me acuerdo, para ver, para organizar corriendo los grupos, los turnos, implicar a todos los compañeros, etcétera, etcétera, y se dio una respuesta magnífica por parte de la abogacía a, en melillense, en aquella situación tan delicada y tan excepcional. A partir de ahí, hicimos un protocolo de actuación único en España, en toda España, en la que preveíamos toda la hipótesis, en situaciones más críticas del universo, situaciones tal, algo que lógicamente no es previsible y no se, bueno, no se prevé, pues, en una, no sé, no sé en Barcelona, pero en Teruelo, o en, ni siquiera en Madrid, que vayan a entrar mil personas sobre la marcha en un solo, en un solo día. Yo les decía, les he estado hablando de la valla, tiene un perímetro de 10 kilómetros, he buscado datos para, para exponer y para hablar y para plantear, y de los datos que he sacado tiene un perímetro de 10 kilómetros, a mí no me gusta, ni siquiera me gusta enseñar la valla en Melilla, tengo que decir, a mí no me, no me gusta, ¿por qué no me gusta enseñar la valla? Porque no me gusta la valla, tengo que decirlo, no me gustaría que existiera para nada esa valla. Ahora, podrían preguntar, ¿es necesaria, no es necesaria, que se hace, se controla, no se controla? Tengo que decirles que, siendo honesto desde la perspectiva de los que tienen que proteger la seguridad o de los que tienen que proteger las fronteras, etcétera, o los que teóricamente tienen que proteger, teórica y prácticamente tienen que proteger la seguridad, nos van a decir, Melilla no puede soportar ya la ciudad de Melilla una entrada masiva, masiva, pues bueno, pues pone en riesgo la propia, la propia ciudad, una entrada masiva, digo en masa y puntal, no en masa puntualmente y nada más, como ocurrieron en aquellos dos días, en aquellos dos días de 2005 hubo que movilizar, la administración se movilizó, trabajó muchísimo y ya está. Y les, a mí me encantaría, pero no lo debo contar y luego en la mesa si puedo lo cuento porque como repito hay una cámara pero yo le puedo contar algunas cosas que sé que pasaron en el año 2005 y son cosas también no buenas, no buenas desde la perspectiva de la reacción de los estados ante una situación de esa. Pero bueno, el caso como yo les decía es que inmediatamente viene la otra teoría de protección, de respeto de fronteras y de control y de control y de control de fronteras. En Melilla hay tres puestos fronterizos. He traído unos datos ya que se ha hablado de la valla y he traído unos datos estos son oficiales. En el 2013 hubo un gasto de un millón trescientos treinta y seis mil ochocientos cuarenta y ocho euros en la valla en arreglos de la valla en Melilla. En el 2012 tirando para atrás un millón novecientos todos los años ha habido un millón y pico. En el 2005 este que les digo hubo una inversión del estado de treinta y un millones ciento ochenta y siete mil setecientos setenta euros. Estos son datos oficiales. En cuanto a la perspectiva la perspectiva jurídica yo no les voy a cansar. Hay por supuesto hay por supuesto opiniones en contra de los muchas y muy fundadas jurídicas en contra de los rechazos o devoluciones ahora se van a llamar rechazos pienso no lo son los especialistas porque la disposición adicional habla de habla de rechazo. Antes se llamaban devoluciones bueno el estado la llama o la administración la llama rechazos en frontera que es un bueno que se critica porque se dice que es una ficción una ficción jurídica ahora antes ahora se llaman creo rechazos como decía al amparo de la disposición adicional de la última reforma que se ha introducido en la ley de seguridad en la ley de seguridad ciudadana. La crítica a esa forma de actuar yo no se las voy a decir existe la comisión europea dijo que las medidas de vigilancia de la frontera deben ser proporcionadas y solo se puede utilizar la fuerza en caso necesario y en la medida que lo exija el desempeño de las funciones de su agente con vista tal bueno y es largo no le voy a cansar el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados también se ha pronunciado el comisario el comisario de derechos humanos también se ha pronunciado bueno ¿qué ocurre y qué va a ocurrir con la disposición adicional? pues yo no lo sé entonces ¿para qué viene a hablar? si no sé pues le tendría que decir pues verdad sinceramente y honestamente una de las cosas buenas que hay que hacer en la vida es ser honesto y decir las cosas como uno las siente no sé qué es lo que va a pasar hay especialistas que han estado hablando esta mañana la versión del Estado que la frontera terrestre le digo textos la frontera terrestre se complementa con un sistema de vallas para garantizar el control de fronteras en este sistema se toma la valla interna luego puedo hablarle del tema de la valla interna o la valla externa y sobre todo a raíz del procedimiento judicial que hubo contra los guardias civiles la valla interna materializa la línea con la que el Estado delimita los efectos de extranjería al territorio nacional eso es una versión oficial se llama sistema de antiintrusión a todo versión oficial respuesta oficial al tema de la valla y al tema de las medidas esas que existen se habla de sistema de antiintrusión por eso se habla si ha traspasado completamente el sistema hablo de la dialéctica y del lenguaje oficial en cuanto a la fuerza y cuerpo de seguridad se dice que actúan con un equilibrio actúan al amparo del artículo 5 de la ley orgánica es cierto el artículo 5 de la ley orgánica de cuerpo y fuerza de seguridad del Estado establece que se actuará con un equilibrio entre fines y medios en el ejercicio de la fuerza con pleno respeto por supuesto a los derechos fundamentales y por último para no cansarles desde la versión oficial se habla que hay el Estado tiene legitimidad para proteger y vigilar tiene legitimidad y debe hacer uso de esa legitimidad para proteger y vigilar sus fronteras pero en todo caso debe hacerse y se defiende que se hace con respeto a los derechos fundamentales a la legislación nacional europea y a los tratados internacionales cuando se hacen respuestas por parte de la administración he estado repasando después de enterarme el título de la conferencia busqué las respuestas que el gobierno sabían las intervenciones parlamentarias y las respuestas que había dado el gobierno a preguntas hay un parlamentario que ha hecho muchísimas preguntas sobre todo sobre todos estos temas y vi para ver y conjugar esas dos esos dos planteamientos el planteamiento desde la protección y seguridad por parte del Estado y el de protección de los ciudadanos extranjeros y el de respeto absoluto a los derechos humanos y a los derechos fundamentales y a los tratados internacionales de los que somos parte y tenemos que respetar me estoy extendiendo mucho yo voy a saltarme casi todo y voy a ir a dos cosas que sí quiero decir o tres cosas breves ya me lo salto la oficina bueno esto se ha ido para abajo la oficina bueno he bajado un poquito yo no sé si hago lo siguiente cambio la silla no sé si ha sido alguien que no está de acuerdo esto era algo perdona disculpar la oficina de asilo les tengo que decir que nosotros el colegio de aguas de Melilla apoyamos absolutamente la creación de la oficina de asilo en la frontera de Beniazar allí estamos en contacto muy en contacto con ACNUR por ejemplo bueno también funciona CEAR también por supuesto y hacen una gran labor tengo que decir ACNUR y CEAR labor importantísima y necesaria nosotros dijimos y nos ofrecimos también al ministerio cuando yo tuve reuniones con el ministerio para la creación de esta oficina de la máxima colaboración para la puesta en funcionamiento de una oficina de protección internacional es muy importante que exista es muy importante que exista y en Melilla el puesto fronterizo de Beniazar que es el principal hay una oficina que está funcionando y que está funcionando bastante bien tengo que defender y decir y los datos que he pedido y que me dan los compañeros que ahora no los voy a encontrar pero son de varios miles más un número más alto del que has comentado me dan un número más alto del que lo tengo aquí lo tengo parlamentario me hablan de que aproximadamente los compañeros de la comisión de que desde 2014 bueno esto empieza a funcionar creo recordar en septiembre de 2014 y oficialmente pero en una instalación es provisional y ya se inaugura la oficina en marzo de este año y desde 2014 aproximadamente me hablan de 2.500 solicitudes aproximado no es un dato oficial me lo han dado me lo han dado tengo que decir los compañeros de la comisión de extranjería pero bueno ellos manejan manejan bien el tema si no es exacto será aproximado hay 2.500 solicitudes tenemos establecido un turno de 5 abogados diarios de guardia más 5 sustitutos y si hay más tenemos un protocolo para que vayan rotando las asistencias son individualizadas como en todos estos temas son individualizados deben ser así por supuesto bueno la protección internacional sagrado no se ha hecho y hay que tener mucho cuidado y nosotros no lo consentimos y no se hace desde luego en nuestra ciudad y si alguna vez alguien ha querido desde la administración o desde algún juzgado poner a varios inmigrantes sentados ante distintos funcionarios y un abogado para los 5 simultáneamente nosotros nos hemos opuesto sistemáticamente y lo saben los compañeros no consentimos esa forma de trabajar la asistencia jurídica por supuesto en protección internacional es sagrada que tiene que ser así pero también fuera de la protección internacional en los procedimientos en materia de extranjería las asistencias en comisaría en la comparecencia en los juzgados de instrucción para resolver el traslado o el internamiento a un CIE tiene que ser también la asistencia individualizada no me he encontrado alguna vez que algún juzgado ha puesto a varios funcionarios a la par y el abogado ha dicho que no por supuesto asistencia individualizada y a cada uno cuando uno acaba empieza el otro y la oficina de asilo como decía pues está funcionando bastante bien tendrá sus problemas supongo de los primeros meses etcétera pero sí está funcionando y es muy bueno es cierto una cosa que ha dicho bueno es cierto una cosa no es cierto todo menos lo de los enclaves pero es cierto es cierto una cosa que ha dicho la compañera de la mesa que no están pasando yo diría pasando la palabra que no están yendo a la oficina de asilo de protección internacional subsaharianos sí les puedo decir que la inmensísima mayoría no voy a decir todos pero casi todos son sirios son casi todos son sirios se están concediendo al menos al principio en la primera parte se están se están concediendo se han denegado se han denegado algunos supuestos en los que a los sirios se están concediendo se han denegado algunos supuestos en los que son sirios casados con marroquíes entonces entienden que allí pueden tener según la administración allí pueden tener protección y en consecuencia me contaba una compañera del turno de asistencia en materia de protección internacional que esa es la la razón por la que se ha denegado pero no se me ha dicho uno o dos o tres casos no lo sé tampoco seguro este dato pero de matrimonios mixtos sirio o siria con marroquíes porque consideran que la protección la puede pedir la puede pedir en marruecos supongo que el abogado habrá ejercido y habrá ejercitado la acción en los recursos en protección y en defensa ante los tribunales porque tienen asistencia asistencia judicial asistencia jurídica gratuita una cosa dos cosas más rápidas de la reforma de la ley que era de lo que les tenía que hablar y han visto ustedes que no les ha hablado prácticamente casi nada de la reforma de la ley ya han hablado y es verdad y de la reforma de la ley bueno es cierto en la administración que ha pasado y lo sabemos todos que se encontraba con un problema gigantísimo y quería darle una solución pero el problema gigante se convertía en que a su vez los guardias civiles que cumplían con su obligación esto tengo que decirlo es verdad los guardias civiles allí no están por gusto y cumplían órdenes también están siendo han sido objeto o están siendo objeto de procedimientos de procedimientos incluso penales no hablo malos tratos no hablo hablo de supuestos delitos de prevaricación por considerar en el caso del coronel que la orden que las órdenes que se daban eran manifiestamente ilegales que es la esencia del delito manifiesta y grosera y bruscamente ilegales que es la esencia del delito del delito de prevaricación bueno ante ese problema el estado o el gobierno la solución que le ha dado ha sido esta modificación aprovechando que el pisuerga pasaba por ahí pues que lo que se hace ahora es muy típico ahora meterse en cualquier ley meter cualquier tema en cualquier ley algo que me parece a mí no me parece bien que es algo también que los legisladores tenían que pensar en no meter reformas en una ley que nada tiene que ver que nada tiene que ver con el tema pero bueno esto se lleva haciendo ya desde hace años se introduce la disposición adicional en la que los dice textualmente los extranjeros que se han detectado en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla en las vallas mientras intentan superar los elementos de contención fronterizo para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España bueno pues parece muy claro parece muy claro y entonces si así es de claro pues valga la redundancia está claro que no pasará teóricamente nada más allá quiero decir la actuación diaria más allá de que el inmigrante que esté entre las vallas y no haya llegado a entrar definitivamente en territorio español pues podrán cogerlo y decirle se rechaza y se va inmediatamente usted al sitio en el que ha venido que es Marruecos con las fuerzas con las fuerzas de Marruecos ¿estos no pasará nada? yo creo que no yo creo que no yo creo que no porque bueno ya habrá ya habrá sido analizado clarísimamente aquí porque hay tratados internacionales porque aquí puede entrar en conflicto perfectamente con todos los tratados de los que somos partes con la ley de protección internacional y lo político de protección internacional con los tratados internacionales de los que somos partes y porque eso en la práctica lo que significa lógicamente es que de luego la protección internacional desaparece ahí en ese momento la protección internacional desaparece en ese momento y desde luego la asistencia jurídica no existe nosotros tengo que decir el colegio de abogados trabaja intensamente los temas de asistencia jurídica en materia de inmigración pero siempre y cuando nos llamen es decir siempre y cuando las personas estén ya en territorio español y en comisaría a disposición de la policía para vamos a disposición de la policía en la policía para tramitarle los correspondientes expedientes a los procedimientos que procedan en cada lado no intervenimos porque no podemos intervenir dentro de la valla no ahí no hay asistencia jurídica desaparece desaparece la asistencia jurídica esto va a estar esta disposición que va a pasar pues que la van a resolver los tribunales no tengo ninguna duda y que aquí está estará la última voz o la penúltima diría yo la penúltima voz del tribunal constitucional que algo tendrá que decir y por supuesto la última voz creo que la última del tribunal europeo de derechos humanos porque hay un párrafo segundo en el que dice en todo caso el rechazo se realizará respetando la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional de la que España es parte y parece que el párrafo primero y el párrafo segundo perfectamente podría colisionar el párrafo primero podría colisionar y entrar en conflicto con el párrafo segundo y es un tema que tengo claro que lo mismo que le decía que en principio así con una simpleza no pasa nada bueno aquí con esto se ve muy clarito no es así ni desde mi punto de vista va a ser así y esto es un debate por supuesto que la última voz la van a tener los tribunales la va a tener el tribunal constitucional y la va a tener el tribunal europeo de derechos humanos y muy probablemente este apartado tenga no tenga un futuro un futuro esperanzador para el que la vamos para los que sean partidarios para el que la haya creado vamos el párrafo este dicho eso nada más para acabar si me gusta también decir algo que me parece justo me parece justo antes de acabar una penúltima cosa y luego digo una última ya no les canso más que la a mí particularmente no me gusta y lo digo públicamente esto esto políticamente no es correcto porque hay personas que que no les gusta ese discurso pero yo lo digo porque no me parece justo a mí no me gusta ni comparto que se criminalice a la guardia civil para nada es decir la guardia civil hace su trabajo y el trabajo que le encargan allí hay gente personas jóvenes más mayores menos mayores ganándose la vida y cumpliendo una función que tienen que es la protección de la frontera no comparto por supuesto para nada no comparto para nada ni defiendo para nada ni acepto para nada los malos tratos ni los tratos denigrantes ni los tratos vejatorios etcétera así como ese tipo de situaciones para nada las voy a compartir las voy a aceptar pienso y defiendo que el migrante el inmigrante es por supuesto es una persona no tenemos nada que decir está en uso y en derecho de su protección de todos sus derechos hay que respetar son personas que hay que respetar sus derechos humanos no para nada defiendo por supuesto ni acepto el menor lógicamente trato denigrante denigrante ovejatorio pero por sistema criminalizar a la guardia civil criminal a la guardia civil que también hace cosas muy positivas el problema es que sale en los medios de comunicación la imagen negativa la imagen negativa no sale en las imágenes positivas que hace porque es cierto que muchos guardias civiles han salvado vidas es cierto que muchos guardias civiles han ayudado a muchísimas personas y bueno hay montones y montones de situaciones hay muchos guardias civiles agredidos y ya está yo creo que me pasa muchísimo si quieren en el coloquio luego les digo cuáles son mis conclusiones a esas reflexiones porque yo creo que me he pasado muchísimo muchísimo y les digo que creo yo que hay que hacer y que se puede hacer así que muchas gracias muchas gracias Blas me pedí a la compañera simplemente un apunte para hacer la mención de donde creo había obtenido los datos ¿verdad? bueno en primer lugar señor Embrosa disculparme por el uso de la palabra en clave no sabía yo que podía tener una connotación tan negativa en ningún caso se ha utilizado en ese sentido eso para empezar en segundo lugar sí que me gustaría clarificar de donde he sacado los datos porque ya que manejamos datos distintos que estoy por segura que usted también tiene los datos correctos pero para informarles de donde los he sacado los he sacado de una respuesta por escrita del Congreso a petición del diputado don John Iñarritu García diputado de Amayur del Grupo Mixto en el que le preguntaba por escrito al gobierno de España una serie de preguntas en relación a la situación de la frontera de Melilla y en Ceuta en el cual el gobierno sí que da en las respuestas del 20 de mayo del 2015 sí que da el dato de 1.221 solicitudes de protección internacional lo que sí que desconozco es las resoluciones en qué sentido han ido si han sido positivas denegatorias o no eso sí que es un dato del que no del que no contamos por otro lado no sé si hubieran respuesta también a algún comentario que yo había hecho pero también para dejarlo dejarlo claro en ningún caso he pretendido en mi intervención criminalizar a la Guardia Civil no, no, no lo dije ah vale digo porque sí que tengo un discurso ciertamente crítico hacia algunas de las reacciones de la Guardia Civil en la frontera pero en ningún caso pretendía de acuerdo bien pues si le parece daremos inicio al turno de palabra al debate eso sí me hayan pedido desde la organización de estos cursos que se le permitiese al representante de la asociación AMISI realizar una breve exposición de cinco minutos así que no sé si a través Borja del ¿sí? me vuelvo bueno en primer lugar agradecer a la organización la posibilidad de compartir una experiencia esta mañana se hablaba de retorno en algunas de las ponencias nosotros desde la asociación AMISI que es la asociación para la mediación intercultural y social con inmigrantes hemos podido desarrollar en el año 2014 un programa de retorno voluntario en el marco de instituciones penitenciarias de Cataluña que ha permitido que seis personas que estaban cumpliendo una pena privativa de libertad a través del artículo 197 de reglamento penitenciario que dice que las personas pues pueden acceder a la libertad condicional vinculada al retorno al país de origen pudieran acogerse a un programa que ha sido patrocinado por la obra social La Caixa y la dirección general de inmigración y que esencialmente consistía en una formación en un centro penitenciario durante cuatro meses que les permitiese acceder a esta digamos libertad condicional y volver de forma voluntaria bien admitidos los requisitos penitenciarios y jurídicos pertinentes es decir que hubiesen cumplido pues más de la mitad de la condena que tuvieran buen comportamiento penitenciario que no tuvieran causas pendientes y que hubieran satisfecho pues la responsabilidad civil subsidiaria pensamos que es un programa bastante innovador en un contexto también de derechos humanos en un contexto de no tanto de devoluciones en este caso pues estamos hablando más de retorno y queríamos de alguna forma compartirlo con todos ustedes pues pensamos que es una iniciativa que es interesante no más que esto para no consumir más tiempo que es una iniciativa que es una iniciativa que es una iniciativa